El presidente electo está en Europa y su vicepresidenta se fue para Estados Unidos. Se va, se va para Estados Unidos. En un par de días la vicepresidenta electa Francia Márquez arranca para Estados Unidos a cumplir con una agenda de alto nivel en Washington que incluiría un encuentro con su homóloga, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Están acordando los detalles del encuentro, pero existe el mutuo interés de ambas mujeres por verse y compartir. Lo que me cuentan es que Kamala Harris se siente muy identificada con Francia Márquez y está ansiosa de conocerla. Todo parece indicar que Francia Márquez está dispuesta a pisar duro desde el comienzo, a dejar claro que será una figura activa dentro del gobierno y no decorativa. Bueno, esta visita se da sin que conozcamos el nombre del futuro embajador o embajadora en Washington donde el nombre de Luis Gilberto Murillo fue definitivamente descartado por el asunto de la doble nacionalidad. Para Murillo se estaría pensando en otro organismo multilateral, la ONU, por ejemplo, donde el tema de la nacionalidad no importa. Estamos todavía sin conocer quién sería nuestro representante, que el presidente electo Gustavo Petro había dicho le gustaría fuera alguien representante de los afro, quien estuviera en Washington al frente de la embajada más importante de Colombia en el mundo entero. Pero bueno, empieza pisando duro Francia Márquez y va a ser el primer encuentro de alguien de este nuevo gobierno con el gobierno del señor Valle. Ah, bueno, pero lo de Murillo también es gran noticia, Darcy, porque hasta hoy se creía que Murillo era fijo en Washington. Solo estábamos pendientes de que él diera el sí. Tiene un tema con la nacionalidad. No va a poder. La nacionalidad, pues podría hacerlo, pero renunciando, porque usted no puede tener una doble nacionalidad y ser un representante diplomático de un país y no puede ser de ese país, no puede tener la nacionalidad de ese país. Lo hizo Luis Alberto Moreno, él renunció, pero pues luego hizo el bid y realmente fue una larga carrera en Washington que le habrá servido y en este momento está de todas maneras buscando que se la devuelvan. No es una decisión fácil, se puede hacer, pero es renunciar al pasaporte azul. Pero tendría un costo alto para el doctor Burillo. Entonces usted nos dice que su destino podría ser embajador en la ONU. Sí, que digamos no tendría otro organismo por el estilo, pero pues que ya lo de Washington no se daría, cosa que él debe haber pensado muy, pero muy bien.